Hola que tal gente, ¿cómo están? Yo soy Bruno y en este video les voy a enseñar una genial aplicación para toda la gestoría de archivos en sus iPhone. La verdad es que es una alternativa bastante buena a lo que puede ser iTunes. Si a usted no les gusta o no quieren utilizar iTunes porque se les hace bastante complicado, con esa aplicación van a poder solucionar todos esos problemas. Ok, vamos a comenzar rápidamente con el video y la aplicación se llama Mobile Trans. Esta es una aplicación que nos va a permitir en primer punto poder transferir archivos y toda la información de Whatsapp, de Line, de Beaver, de todas esas aplicaciones de mensajería. Únicamente pues podemos conectar los dos dispositivos, pueden ser iPhone y iPhone o iPhone Android o Android Android, ustedes me entienden, y poder trazar y poder pasar todos los archivos que tenemos de un dispositivo al otro dispositivo. Aquí es muy simple como lo podemos hacer, la verdad es que es súper, súper sencillo. También aquí vamos a poder hacer backups de Whatsapp y también vamos a poder restaurarlos al, pues, dicho dispositivo. Puede ser un dispositivo iPhone o puede ser un dispositivo Android. Esto ya es decisión de ustedes cuál lo quieran, pues, hacer. Y bien, ya después pasando a otra cosa que también puede hacer esta aplicación es que podemos transferir muchísimas cosas como videos, imágenes, archivos, juegos, aplicaciones, siempre y cuando sean del mismo dispositivo. O sea, por ejemplo, no vas a pasar un juego de iPhone o una aplicación de iPhone a un Android porque no se va a poder pasar. Aquí también es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es tener conectados los dos dispositivos y una vez que ya estén conectados, pues, aquí nos va a arrojar en medio lo que son los mensajes, notas de voz, videos, fotos, música, etcétera, etcétera. Y ya nosotros lo podemos dar en el botón que dice Start y va a empezar a pasarse toda la información de tu iPhone viejo a tu iPhone nuevo o a otro dispositivo Android. La verdad es bastante, bastante simple y súper fácil de utilizar. Pues, ya por último, también tenemos un backup de iPhone. Aquí nosotros podemos guardar todas nuestras fotografías, videos, contactos, etcétera de nuestro iPhone en nuestra computadora. Es como hacer un backup normalmente como el que haces en iTunes. Y después también tenemos la opción para poder restaurar esta dicha copia de seguridad igualmente en un iPhone o en Android. Así que esa ya es información que ustedes, pues, ya la pueden utilizar y tomar en cuenta. Si, por ejemplo, tienen un iPhone viejo o tienen un Android viejo y se acaban de comprar un nuevo celular y quieren pasar absolutamente todas sus cosas, no únicamente WhatsApp, sino todos sus archivos, fotografías, contactos, tonos de llamada, todo, lo pueden hacer directamente con esta aplicación. Súper, súper fácil si es que no quieren utilizar iTunes. Así que bien, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido. Si fue así, ya saben, denle like, pónganle favorito el quiero, sugerencia con la que hay comentarios. Y bueno, gente, si nada más que decir, yo me despido, soy Bruno Quizap. Recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.